El día 8 a las 3.30 concurre el personal en el barrio Otáneo, calle Chubú y Formosa, donde una persona, un masculino, propietario de una vivienda de 45 años de edad, pone en conocimiento que en el momento de estar prenotando también ingresa a su morada dos masculinos, los cuales también describió y conoció, los cuales bajo amenaza de arma de fuego le sustraen un caloventor y un teléfono celular. Luego se dan a la fuga amenazándolo que lo iban a matar puntualmente. Esto fue el día sábado, en hora de la madrugada. Se inició la investigación, se puso en conocimiento el hecho de la Fiscalía Local y a raíz de eso, el día de ayer, domingo, en hora de la mañana, alrededor de las 9.30, se llevaron a cabo tres allanamientos en zona del barrio Otáneo y un allanamiento en zona de la localidad de Picún, Leofú. En los allanamientos de acá del barrio Otáneo se logró el secuestro de un arma de fabricación casera tipo atumbera de unos 40 centímetros de longitud con la forma de un arma de fuego. Todas las personas, aclaramos que fueron allanadas, son conocidas del ambiente delictivo y del personal policial y de la justicia, porque tienen antecedentes. Y en otro de los domicilios que se allanó, se produjo la demora de un masculino que es uno de los indicados en participar en el ingreso de la entradera a esta vivienda. Ahora, ¿cómo ingresaron? ¿Por dónde? ¿Por la ventana? Por la puerta, la ventana de la puerta, ingresaron en modalidad entradera y bueno, bajo amenaza, les extrajeron los elementos que se mencionaban. Bueno, y en el...